La aplicación neórica es un procedimiento mediante el cual dinamizamos el flujo de iones que hay en el organismo. ¿En qué consiste? Consiste en la aplicación de corriente eléctrica, en este caso corrientes galvánicas en el cuerpo, a través de un electrodo, el cual es indoloro, para cerrar el circuito hay otro electrodo que va en un recipiente con agua donde van colocados los pies del paciente. Así entonces hay un flujo dinámico de iones, los cuales al pasar por el cuerpo y ser filtrados en el agua, desintoxican en el organismo de todo tipo de sustancias tóxicas, de todo tipo de sustancias oxidativas que ocurren en el organismo con el estrés celular. Entre los beneficios de la desintoxicación iónica encontramos que promueve y estimula la regeneración celular, purifica la sangre, drena el sistema linfático, alivia la fatiga crónica, además retarda el envejecimiento, también acelera la síntesis de energía, reduce dolor e inflamación, promueve la pérdida de peso y combate las adicciones, entre otras cosas. La desintoxicación iónica está indicada en mujeres con dolores menstruales, personas con retención de líquidos, adicciones a las drogas, agotamientos, desórdenes digestivos, todo tipo de problemas de la piel, tales como acné, tales como manchas en la piel, además alergia, asma, tensión, estrés, diabetes, hipertensión, problemas de la glándula tiroides, alopecia, caída del cabello, depresión, Alzheimer. Así que nos invitamos porque contamos con la tecnología de avanzada para poder ayudarle en su salud, para que su cuerpo sea funcional. Gracias.